Dracarys 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 Whispers her name In the east ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como ARK, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más, así como servidores como para Team Skid, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo. Bienvenidos gente, un abrazo a mi canal y estamos aquí en un vídeo de ARK y hoy os traigo un tutorial de cómo activar el mini evento de fin de año de ARK en tu servidor privado de nitrado. Host local no, es en servidores no oficiales. Este evento se celebrará tanto en oficiales como en no oficiales que son estos que personalizas tú que alquilas por un precio. Vale, que bueno, que cuestan caritos, son caros, pero quien lo tenga podrá activar este evento en su servidor. Es muy fácil de activar solamente cada un botón y guardar. Así que gente, estamos atentos de cómo se hace para que a la gente que quiera saber cómo activar este evento y tener los regalos que van a dar en este mini evento. Vamos allá. Muy bien gente, estamos aquí en lo que viene siendo el servidor de nitrado. Lo mío es una imagen porque como no tengo PC, pues no puedo enseñarlo bien desde un PC. Así que os enseño la imagen y solamente tienes que ir al general de vuestro servidor nitrado y debajo donde pones los eventos, ahí estará el evento que dice New Year Event. Solamente activas esto y no hace falta que toques nada más. Onde estén los números, no toques eso. Eso no lo toques porque si lo tocas, la cagas. Mejor no tocar esos números. Así que gente, nada más, poner activar el New Year Event y ya tendréis lo que viene siendo el evento activado para el día que se active, que se activará mañana día 31. Aunque aquí en España será a partir de las 6 de la mañana del día 1 de enero, seguramente. O por ahí. Pero ya gente, tendréis vídeo o directo de cómo cojo esos regalos y tal. Así que gente, cuando empiece, empezaré el directo para que veáis el nuevo evento. Así que gente, esto es el tutorial. Espero que lo hayan entendido. Si tenéis dudas, consultadme en los comentarios o veníos a Discord que yo os indico cómo hacerlo bien. ¿Vale? El disco lo tenéis en la descripción. Como todas mis redes sociales también están en la descripción. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejadme un me gusta, favoritos. Y en la gente, nos vemos, suscribíos y hasta la próxima. Adiós, chao, chao. Teotras Antonio Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!